Y reza para que cuando le recuerdes no te duela Y al extrañar mis besos no sientas tristeza Y ojalá y no encuentres a alguien que te quiera Y reza para que no sientas deseos Y de besarme para que tus manos no quieran acariciarme Mejor ya vete, no soporto ni escucharte Y reza y pídele perdón a Dios que yo no voy a perdonarte Y señores, este es Omar ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y regresa y dime que hay una, ¡Llevaros, papá! ¡Llevaros, papá! ¡Llevaros, papá! ¡Llevaros, papá! ¡Apera, la ll rais! ¡Llevaros, papá! ¡Llevaros! Y si no asisteis Y te da Que cuando me recuerdes No me duele Y al extrañar No me duele Y si no asisteis Y ojalá y de fuentes Hay que te quiera Y te quiera Y te da Que cuando me recuerdes Y te quiera Y te quiera Que cuando me recuerdes Si no asisteis Y te quiera Que cuando me recuerdes Es tu cariño Y es tu cariño Y regresa Y dime el teatro Que yo voy A ver la realidad ¡Suscríbete al canal!